Fíjate nada más en las fechas, cuánta gente es de septiembre, es un recuento, es un recuento, una estadística de la gente de los que había, de la gente de aquellos años, cuántos nacieron en septiembre, gracias a la tarea de la tarea, es cierto, le quedan las piezas, no, no, chécate, si no, no, si es cierto, si tienen buen dato, si dan las fechas, si dan las fechas, chico en Colombia, está cierro en septiembre, algunos ya te presidimos, y Julio por ahí, elincidad sin felicidad, وأ Lindsey R Ash, pero la gente no está comando la gente que le da ese ritmo sur,